Nunca me dijiste que podía regresar Anduve perdido en tristeza y soledad ¿Para qué? Si aún estoy vivo y con ganas de andar No pensaste nunca en mí Lo que a vos te hace grande a mí me hace reír Sé que con el tiempo cuenta te darás Nada es distinto, todo es igual ¿Para qué? Figurar Favorito soy en qué Si en esta locura él al fin puede ser rey ¡Gracias! 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 Te doy las gracias por hacerme crecer Me fui de tu lado y todo pude ver Para qué desperdiciar Vida y una, nada más ¡Ay, qué bonita oportunidad! ¡Gracias! Siempre se puede volver a empezar Jugar de nuevo una mano más ¿Para qué? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!